Durante más de 70 años, los hombres y mujeres valientes que trabajan en los entornos más difíciles del mundo han confiado en los sistemas de megafonía e intercomunicación de Guidetronics para mantenerse seguros y comunicarse. Nuestros sistemas originales y patentados de intercomunicación de megafonía, blindados y resistentes al aplastamiento, han funcionado genial durante décadas, pero como las demandas del mercado cambian, la innovación se convierte en clave. Presentamos SP2, una estación de megafonía e intercomunicación VOIP sin servidor, con cinco líneas partidarias y cinco zonas. Disponible en una variedad de recintos, puede estar seguro que independientemente de la aplicación o el entorno, tenemos o podemos crear una solución personalizada adaptada a sus necesidades. SP2 es una herramienta de megafonía e intercomunicación VOIP que no requiere servidor para funcionar y se conecta a través de un cable Ethernet. Las características adicionales incluyen un procesador de alto rendimiento, detección de ruido ambiental y un amplificador de 30 vatios que trabajan juntos para proporcionar mensajes rápidos y claros capaces de atravesar áreas de muy alto ruido. La multifuncional plataforma de Guidetronics SP2 proporciona una solución de comunicación flexible para el usuario final al tiempo que reduce el espacio, el peso y el costo. Esto es la comunicación del futuro.